Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, eso que ves eran mis dientes con caries y amarillos, pero con esta receta los pude mejor que el dentista? Las caries son un gran problema para los padres con niños pequeños, aunque todo el mundo puede contraerlas. En general, los expertos recomiendan cepillar los dientes al menos dos veces por día para evitar las caries. Sin embargo, muchas veces esto no basta para tener una dentadura brillante y saludable. Es por ello que esta vez, hemos decidido traerte un remedio natural que te ayudara a eliminar y prevenir las caries facilmente. El remedio del que te estaremos hablando, se hace a base de aceite de coco. Este, te facilitará la labor de mantener los dientes limpios y saludables. Pero mejor aún, este remedio tiene propiedades antibacterianas, antimicrobiano y antifúngicas, sin el peligroso fluoruro. El Instituto de Tecnología de ATLON realizó un examen en el que se puso a prueba el aceite de coco. Este se aplicó sobre cepas comunes de bacterias como las que se hallan en la boca humana. Este aceite no solo eliminó las bacterias, sino que fue muy eficaz contra la dañina cándida albicans. Si quieres saber cómo preparar tu propio producto para el cuidado de tus dientes, presta atención a la siguiente receta. ¿Qué necesitaremos? Aceite esencial de su preferencia, 30 gotas Estibia, 1 y medio cucharada Bicarbonato de sodio, 7 cucharadas Aceite de coco, 7 cucharadas Preparación y uso Preparar este producto casero para el cuidado dental es sumamente sencillo. Lo único que debemos hacer es poner todos los ingredientes en un recipiente. A continuación, los mezclamos con un batidor de mano hasta conseguir una textura adecuada. Por último, podemos la mezcla en un envase de cristal y dejamos reposar un tiempo. Con esta crema nos cepillamos al menos una vez al día y las caries desaparecerán. Comparte esta información con tus contactos en las redes sociales. Así ayudarás a más de uno a librarse este grave problema de salud. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.